Orale, ya esta grabando NEGRO CHEGRRO NEGRO CHEGRRO 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 MARIO NEGRO PI PI Ahí te va Ahí va, dale Este es Rap Rekord Genius Rekord bitch Rekord bitch Rekord bitch, dale Dale, dale Son las 6-4 Dale, dale Dale, dale Dale, dale No, que vas a tu así wey ¿No tienes otra por ahí? ay te va jajajajaja me voy a botar de cerquita tambien ahora va dale ingreso Mario le he hecho puto guardaz pa que me grabe tambien a morri en este no, ya ya bravo, esta aso, estoy grabando aaa oye chale, pa chingame otro para que me mire de cerquitos jajajajajaj vamos ya en el que se ve en la pérdida en la pérdida en la pérdida sí en la pérdida